¿Es legal publicar una lista de deudores del Estado? ¿Está bien? ¿Se puede hacer eso? El deudor del Estado no es nada más ni nada menos que lo mismo que un deudor privado. Deudor al fin. La diferencia es el motivo por lo que debe. En este caso, usted me está refiriendo que son multas por infracciones de tránsito. La cuestión de las deudas. La cuestión ha merecido bastantes discusiones. Porque en principio, ¿cuándo una persona es deudora de otra? Una persona es deudora de otra cuando haya una sentencia judicial que así lo declare. Sin perjuicio de que la deuda pudiera haber tenido origen en un momento anterior cuando entre las partes se firmó un contrato, se aplicó una multa, se debió un impuesto, lo que fuera. Se dijo que consistía, generaba una verdadera iniquidad, una verdadera injusticia de que una persona figurara en un registro público o privado de deudores si no existía una sentencia o un pronunciamiento judicial. De todas maneras, no hay una legislación nacional ni provincial ni municipal, al menos que yo conozca, que reglamente este tipo de facultad de una empresa privada o de una repartición estatal a publicar listas de morosos. El generador de una indemnización por daños es la publicación que no responde a la realidad. Usted me está diciendo que en este caso puntual hay personas que ya habían pagado las multas y que fueron exhibidas indiscriminadamente al público a través de este registro general de deudores o esta publicación que hoy en día se llama escrache. Es evidentemente una imprudencia cometida por una entidad pública o una entidad privada si publica como deudor a una persona sin previamente haber verificado la certeza de esa información. Y yo he tenido casos concretos de vecinos de esta ciudad que le iniciaron juicio tanto a la empresa Verás como a los bancos que los publicaron como deudores sin haberlos sido y terminaron esos bancos y esa empresa Verás condenada a pagarle el daño moral que habían generado desacreditando públicamente a una persona exhibiéndola como una deudora cuando en realidad ya no lo era.